Si dejamos de lado las diferencias políticas y nos podemos a trabajar para la gente, si ponemos la energía en construir y no en confrontar, este tipo de cosas son las que se logran. Donde las obras vuelven a ser sinónimo de futuro, de alegría, de esperanza y nunca más de corrupción. Esto es lo que simboliza el Metrobús de la Matanza. El nuevo Metrobús tiene 16 kilómetros e incluye 20 líneas de colectivos. Uné la estación de Sunchales con la de Ramos Mejía y la intendenta de la Matanza pidió extender el trazado porque la última estación está a 35 cuadras de capital. Hoy estamos contentos los matanceros, hemos logrado este primer tramo. Le pedimos al ministro, le pedimos al presidente que complete toda la obra del Metrobús que llegue hasta la capital federal para que todos los matanceros podamos disfrutar de esta obra y aprovecharla y tenerla para todos los dos millones de matanceros. Gracias. Cuando inauguramos el Metrobús desde la 9 de julio, ¿se acuerdan que decían no va de ningún lado a ningún lado? Porque empezaba en Santa Fe y terminaba en San Juan. Pero lo importante es el trayecto que vas haciendo, eso es lo que cambia. La mayoría de la gente que anda en colectivo en la Matanza es dentro de la Matanza, que toma el colectivo y se va de un lugar a otro. La mayoría de los viajes en el sistema de colectivos son cortos.